WALAN, R de Honduras, que viva el rap, aunque no diga yo sé lo que tu mente maquina, maquina. La nena quiere maldad, como tú lo ves, me dice papi dame más, como yo lo sé ser, ella La nena quiere maldad, como tú lo ves, me dice papi dame más, como yo lo sé ser. Si sé que yo tengo lo que te mata, y que te gusta la mata pa' darle pata, ojito chiquitito que te delata, le gusta lo que hacen acciones y que no hablan, chequea como se me pone, se me pega y se pone al revés, Súbeme la música DJ, que con este rap estamos a heavy day, tú pa' Honduri RD, de lo más duro mami pregunta si no me cree, Está bien bellazca y tú quieres que te dé, una senda sate y quieres que le dé, adictiva y por demás abusadora, una ninfomana con toque seductora. Ella quiere maldad, como tú lo ves, me dice papi dame más, como yo lo sé ser. Ella quiere maldad, como tú lo ves, me dice papi dame más, como yo lo sé ser. Eh, 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 uh, se encima, se encima, la hago sentir en la cima, en la cima, es maldadosa, cuando fuma alucina, y quiere tra, tra flow, checina, se pone berraca la niña, que quiere leche pero que coma piña, que en la intimidad arreglemos la riña, yo que soy un killer le voy a poner la niña. La niña quiere maldad, como tú lo ves, me dice papi dame más, como yo lo sé ser. Ella quiere maldad, como tú lo ves, me grita papi dame más, como yo lo sé ser. Salirse de cota, booty delicioso y la teta grandota, se pone bellaca con un par de copas, y si yo te rozo se calienta la cosa, que está buena y sabrosa, que tú me que trata, traigo un par de botellas pa' hacer telebar, una morena bella que no cree en na', ve cómo lo mueve tan sensacional. Con términos y condiciones y un contrato, de cláusula maltrato, que pasemos más que el rato, a los body me le pongo bellasco, yeah, pero no se intimida, ella sabe cómo tomar cuáles son las medidas, es más que decidida, a su mundo maldadoso me dio la bienvenida. Ella quiere maldad, como tú lo ves, me dice papi dame más, como yo lo sé ser. Ella quiere maldad, como tú lo ves, me dice papi dame más, como yo lo sé ser. Uh, con la hand, es de KVP, que viva el rap, yeah, lanza y, yeah, yeah, indica Draco, Big Chris, alemán, Edu, Edu B, uh.